Hola amigos, un abrazo muy especial, bienvenidos al canal del relator, un verdadero gusto compartir siempre con ustedes y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en los vivos para hablar, para acompañarnos en momentos difíciles, en situaciones complejas que todos estamos viviendo porque lo que nos está pasando es muy difícil para unos más que otros, para unos más que otros, pero no deja de ser complejo para cualquiera de nosotros. Entonces me encanta poder venir a hablar aquí con la gente, lo vamos a leer un ratico porque eso es lo que quiero leerlos un momento y también por supuesto y también por supuesto darles la invitación, invitarlos a que nos acompañen acá, todos ustedes a compartir un buen ratico, ¿Vale? Bienvenidos entonces al canal del relator, un verdadero placer, recuerden que estamos con OneFootball, una app especializada para futboleros, sí, aquí en el enlace, aquí en el en el en el chat de este video, está el enlace para que descarguen completamente gratis OneFootball, la app especializada para futboleros, descarguenla ya, OneFootball, para que ustedes tengan resultados, minutos, minuto a minuto, noticias de último momento, transmisiones en vivo, la Bundesliga y muchos más, con talentos importantes y vienen gran eventos, vienen grandes eventos, todo en OneFootball, descarguenla completamente gratis, aquí está el enlace en este video para que todos ustedes puedan compartir con nosotros y mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, gracias a la gente de OneFootball que nos acompaña. Bueno, señores, un verdadero gusto, quería preguntarles algo, más allá de hablar de todo esto que nos está pasando, porque quería tocarles un par de temitas, por supuesto, saludo para John Bayro, Polo Caballero, que nos está saludando, y a toda la gente que nos está por aquí compartiendo, gracias a Kei Mitador, dice Eduardo, soy un pequeño narrador y quisiera saber si me puedes dar la oportunidad en tu canal. Kei, lo podemos analizar, mira que estamos buscando talentos, nosotros te estamos dándole la oportunidad a nuevas personas en el canal, ¿para qué? Para transformar, porque lo que hemos convertido este canal también es un espacio para que la gente pueda crecer, y eso es lo que queremos hacer, más transmisiones, más programas, donde le podamos dar participación a talentos nuevos. Intentaremos tener algunos personajes ya reconocidos de los medios también, por supuesto, pero más que todo también queremos dar nuevas voces. Juan David Molina, dice saludos desde La Loma, César, un abrazo para Juan David, a toda la gente que se sigue reportando con nosotros, David Morales, saludos Eduardo Luis, el mejor, bendiciones, gracias. Antes de entrar y hablar de un poquitico de fútbol y quiero que ustedes participen conmigo, porque hoy vamos a dar la oportunidad que la gente se conecte y ya le vamos a dar enlace para que lo hagan primero, por favor, vayan descargando One Football, la app especializada para futboleros, encontré reacciones de lado y lado, como se esperaba del video que poste anoche, y que pensé mucho en subir y quería ratificarles eso que hice ayer, el video que hice ayer. Quería decirles de nuevo que me disculpo porque en algún momento expresé aquí cosas que tienen más que ver conmigo y que no tengo por qué incluirlos a ustedes de nuevo, entonces quería disculparme por eso, porque yo tengo que respetar las posiciones de todos, los de un lado, los del otro, y en esta situación que estamos de verdad, muchachos, que es increíble la intolerancia que manejamos, donde simplemente si alguien piensa distinto a ti hay que agarrarlo a insultos, y les han enseñado un montón de cosas a la gente que yo no sé cómo se les quedaron tan arraigadas para odiar al otro, y me llama muchísimo la atención, yo por eso he preferido estar muy silencioso, pero no, 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 no soy indolente, de nuevo les digo, estoy muy golpeado por todo lo que está pasando en el país, y por eso me quiero alejar a veces de las redes sociales, y digo qué rico ver fútbol, y qué rico poderle dar un programa de fútbol a la gente mejor, y decirles a ustedes, conectense aquí un ratico para que hablemos de fútbol, es conectarse esto, no mirar redes sociales donde siempre hay alguien insultando al otro, donde hay un alguien poniendo un video a favor, otro poniendo un video en contra, digo, también es rico poder hablar de fútbol y salirnos un poquito de eso, y yo creo que eso es un espacio que la gente se merece, descansar, descansar un poquito, y eso también es parte de la vida, y qué rico que yo pueda hacer esa oportunidad con la gente que está conectada aquí, me encanta saber que tenemos esa posibilidad, y por eso me encanta, me encanta todo esto, a toda la gente que está conectada, le mando un abrazo, veo que ya van subiendo, van subiendo de a poco, y hay un par de temas que quiero tocar, mucha gente está reclamando si debe o no continuar la Copa América y si se debe hacer en Colombia, ustedes en realidad creen que tenemos que detener absolutamente todo en el país, yo no voy a decir que sí, yo creo que tenemos que tener empatía, lo que no puede ser es un no rotundo desde ya, porque no podemos ser tampoco tan absolutamente pesimistas con todo lo que va a pasar, digo, están las cosas mal, pero por qué pensar que van a continuar completamente mal, por qué no podemos creer que van a mejorar, no quiero el absolutismo del presidente de la república, donde hoy leí que dijo, porque no lo escuché, lo leí, que dio una declaración a los medios, donde dijo que era absurdo no hacer la Copa América, yo no creo que sea absurdo, digo, si no se puede hacer, pues no se hace, si la Copa América no se puede hacer en Colombia, no se hace, si no estamos en condiciones en el momento, a la hora de la toma de decisiones, que no se haga la Copa América, por qué tenemos que vernos forzados a realizar un evento que de pronto, en ese instante no es lo mejor para el país, esperemos, ahora, por qué tenemos que decir ya que no, entonces no comparto que se diga que no, que se tiene que hacer sí o sí, no comparto eso, como ese absolutismo que manejó el presidente, incluso, yo no lo comparto, pero tampoco comparto lo que hacen lo negativo, dicen, es que cómo se les ocurre pensar en hacer una Copa América, y por qué no podemos pensar en hacerla, y por qué nos tenemos que quedar enfrascados en lo que todo está mal, por qué nos tenemos que quedar enfrascados en que hay mucho COVID, en que estamos violentos, hermano, de esto tenemos que salir, y también tenemos que darle a la gente otras cosas, lo que decía hace un rato, hay personas que quieren escapar de esta realidad, y yo entiendo que hay unos que lo viven directamente, que dicen, yo no quiero escapar porque quiero que me ayuden, y yo tengo que respetar eso, pero también tenemos que respetar el que dice, sí, por favor, a mí póngame un partido de fútbol, yo descanso, y la Copa América puede ser un aire, la Copa América también puede ser para la gente, un descanso, ver a la selección, ver a Brasil, ver a Argentina, y ver a Messi, qué rico sería, y qué bueno, qué lindo le caería a la gente eso, entonces, ¿por qué decir no ya? No, no estoy de acuerdo, ahora, ¿qué creo? Que tenemos que seguir mirando con positivismo la situación, trabajar para llegar al evento, hacer el evento, es el objetivo, y en su momento, tomar la decisión, nos podemos ver forzados, si en el instante, la situación no mejoró, el país definitivamente no está en condiciones para eso, pues tendremos que entender que no se puede hacer, y no podemos ser tozudos y hacerla, ah, como sea, no, esperemos a ver, de pronto, lo más conveniente para el país es decir, ok, la gente de Asunción que se ofreció, háganlo ustedes en Paraguay, de pronto es lo más sano, pero entonces, tranquilos, tranquilos, ahora, ¿por qué decir, sí, ya, no, no, tranquilo, no, señor presidente, no, es que eso es absurdo, no, no sería absurdo, porque le digo, si la Copa América fuera mañana, no la podríamos hacer, y habría que decir que no, con las condiciones como están en el país, tendríamos que decir que no, así son las cosas, entonces, esperemos hace un momento, ahora, miremos con positivismo, porque no estoy de acuerdo con los que dicen, ¿cómo se les ocurre pensar en hacer? Se nos ocurre pensar porque tenemos derecho a salir adelante, y se nos ocurre pensar porque tenemos derecho a olvidarnos de esto, y se nos ocurre pensar en hacer eventos para que la gente pueda distraerse y quedarse en casa, porque es que un evento como ese lo ves en la casa, y son motivos para que la gente se quede en casa, que es lo que necesitamos ahora, y queremos, y queremos dar pasos hacia adelante, entonces, sin absolutismos, ni al sí del presidente, ni al no de los pesimistas, y que están en contra de todo, porque hay gente que está en contra de todo, y quiere que todo esté parado, y quieren que nadie funcione, y hay gente que quiere eso, sí, no, hay gente que también quiere dar pasos hacia adelante, entonces, no, no estoy de acuerdo en los absolutismos, esperemos, esperemos, en su momento, veremos si se puede hacer o no, por ahora, tomémoslo con calma, por ahora tomémoslo con calma, vamos a trabajar, vamos a trabajar, ¿para qué? Para que el país de pasos hacia adelante podamos realizar el evento, y ya en su momento sabremos si lo podemos hacer o no. Me encantaría leerlos a ustedes y sus opiniones, por supuesto, como siempre, porque este es el canal del relator, quería compartirles ese momento, ni más faltaba este sobre el tema de la Copa América, e insisto, ¿cuál es la posición de Eduardo Luis? Ni tan excesivamente positivos, y decir que es imposible que no se haga, es imposible que, 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 que absurdo que, que no hagamos la Copa América, no comparto esa declaración, pero tampoco decir que ¿cómo se nos ocurre pensar en hacer una Copa América? No, 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 es que podemos pensar hacerla porque es que tenemos que salir de esto, nos podemos quedar estancados, pues, en este problema, ¿o no? Momento para la gente, me pregunta aquí que imitador que si habrá Zoom, vamos a publicar el enlace, ya no lo estamos haciendo por Zoom, está, como pueden ver, creo que ha mejorado ostensiblemente la calidad del video, y quiero agradecerle a mi amigo Walash, que que ahora estamos al frente con él, y y por eso que parece que podemos tener una continuidad en este trabajo, y para que publiquemos por favor el enlace donde tienen que pedir entrar y compartir, entonces pido a la gente que pide entrar, entra, hace la pregunta, su comentario, y sale, porque si no, no vamos a poder hacerlo más dinámico, y por supuesto que vamos a darle espacio a la gente. Carlos Dubán López dice todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos escapar de la realidad y que mejor escape que el fútbol, que es el deporte favorito de nuestro país, dice Carlos Dubán López. Miller Andrés Caro, Don Eduardo, el presidente independiente de Santa Fe, tiene razón, River es un equipo consentido. Sí, importante ese tema, ¿no? Porque la verdad nos metieron un golazo tremendo. Miller Andrés Caro dice Don Eduardo Luis, el presidente independiente de Santa Fe, dice que River es un equipo consentido, lo que lo acabo de leer. Totalmente de acuerdo. Y la verdad se nota, se nota cómo protegen a unos, y eso es una cosa que molesta, eso es una cosa que molesta. Lo que pasó con los equipos colombianos, nacional, con Junior, con Santa Fe, con equidad, ponerlos a correr como un loco para otro país y venga, había otras soluciones, ¿por qué tienen que irse hasta Asunción? No, la verdad, muy apresurados en esas decisiones. Vamos a publicar, por favor, el video, ahí está ya el enlace, ustedes, ¿quién quiere entrar? Ahí está el enlace para que puedan entrar con nosotros, ni más faltaba. Y gracias a la gente que está escribiendo, dice Adolfo José, deje de criticar a River, la culpa tiene el caos del país. No, 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 no es culpa de River, porque al final River se ve beneficiado, no estoy de acuerdo con Adolfo, pero la verdad, sí toman decisiones para dejar más cómodos a los argentinos, y eso sí molesta, a mí me parece que eso sí es muy incómodo. Ahí está el enlace, en el chat del video, para los que quieren entrar, y aquí compartir conmigo esta transmisión, solamente pregunta, comentario, y listo, para poder darle paso a más personas aquí, en este espacio. Tenemos a alguien ya por aquí, Wallace, por favor, dice, llegaron dos, vamos, voy, entonces está Sara, Sara, es más, estoy casi seguro, ah, no, Sara es la segunda chica que me acompaña por aquí, ¿no? Sara, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas noches. Sara, pon el micrófono, por favor, y está Sarita. Eso, ya te escucho. ¿Cómo estás, Sara, bien? Bien. ¿Dónde estás, mi amor? En Cali. En Cali, ¿eres hincha de quién, Sara? Del Cali. Del Cali. Qué gusto tenerte por acá. Eh, ¿cuántos años tienes? Catorce. Catorce años. Bueno, ¿quieres decirnos algo? ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? Sarita. Sara. Sara se está como poniendo el audífono para escuchar, no, no sé, algo le pasa a Sarita, ya no está cómoda. Mientras, mientras se acomoda Sara, vamos con otra persona, vamos, vamos poniendo a otra persona, por favor. Kiva nos acompaña por aquí, señor Wallace, en este espacio que es Pida en Domicilio, el show del relator. ¿Qué pasa, don Eder Salas? ¿Estás bien o no? Micrófono. Hola, Luis. Bien o no, papá. Sí, claro, siempre. ¿Dónde estás, mi hermano? ¿Dónde estás? En Barranquilla. En Barranquilla. ¿Hincha de quién? ¿De la banda? ¿Del Tiburón? No. ¿Ah? No, no, no. ¿De quién eres hincha? No, no, porque la verdad, tenés muy mal internet, calidoso. Soy hincha de la América. ¡Del América! De una pasión, de una locura, de una linda enfermedad llamada América. Bueno, papá, ¿qué quieres decir, viejo Eder? Dilo rapidito. Bueno, la verdad es que la realización de la Copa América porque es negativismo ante la región. Esto puede mejorar como puede ayudar, entonces, esperar a ver cómo se va a decir las condiciones de entrepada en el caso, en el momento, no, 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 condición, en, 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 otras, ¿sabes cómo votamos? O condición. Bien. Dijo Eder. No te escucho muy bien. Saquemos a Eder porque ya, según le escucho a Eder, él está de acuerdo con que se haga la Copa América y dice que no está de acuerdo con el negativismo. Te alcancé a entender eso más, es más o menos, la verdad, tu internet era el mejor, una pena. Pero podemos ir con otra persona y sigo leyendo a la gente, sigo leyendo a la gente, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Miller Andrés Caro, dice don Eduardo Luis, para mí la final será equidad versus millonarios, para mí, dice Miller, opa, final extraña esa, final extraña, aunque te digo la equidad, después de la serie que hizo Antenacional, se ganó un respeto tremendo, tremendo. Juan David Olarte dice, oye, Eduardo Luis, tengo una pregunta, ¿será que el nuevo sistema de liga que colocará la Di Mayor será lo mismo de la liga española? O sea, lo mismo, no sé, no sé, la verdad, eso todavía no se ha debatido. Adolfo José dice que quiere entrar, ahí está el enlace para la gente que quiere entrar. Vamos con Camilo. ¿Qué más, Camilo, dónde estás? Un placer. ¿Cómo estás? En Cúcuta. En Cúcuta, parcerito, todo bien hincha, ¿de quién, mijo? El glorioso. ¿Del glorioso, del doblemente glorioso? Sí, claro, obvio. Eso está muy bien. El glorioso no se existe o no. Mientras existan ustedes, hermano, los hinchas del Cúcuta, existirá el Cúcuta. El Cúcuta no es un directivo, el Cúcuta no es una una casilla en un campeonato, no. El Cúcuta es un equipo de una ciudad con una gran hinchada. Así es, monstruo, claro que sí. Te anima faltaba. Panita, ¿qué quieres decir? No sé si quieres hablar de lo que dije de la Copa América o ¿cuál es tu opinión, monstruo? No, pues, de la Copa América, pues, uno no es un personal de fútbol, pero, pero eso se lo deja a unos a la, a las autoridades, a la gente que sabe, ¿no? Pues, si ellos dicen y dicen que no se puede hacer la Copa América, pues, no se puede hacer. De momento, en mi opinión, yo creería que en ese momento no se puede hacer, pero no hay que dar el nodo rotundo, como dice usted. Ok, entonces, estamos de acuerdo, entonces, veo que estás de acuerdo conmigo, digo, hoy no. Claro. O sea, si la Copa América fuera mañana, tenemos que decir, qué pena, ganan Asunción. Pero no es tan negativo y si tenemos tiempo para pensar y salir adelante, ¿estamos de acuerdo, no? Exacto. Exacto. Vale, Camilo. Un abrazo, mi hermano, un saludo a Lenny García, dice, la final será Tolima versus Millonarios, me parece a mí, dice Lenny García, un abrazo. Camilo, un abrazo gigante, te pido por favor, que te desconectes para darle la oportunidad a otra persona, ¿vale? William Canami, yo dice, Eduardo Luis, mañana vas a relatar el partido de Junior para que pueda ganar, parceiro, lo que pasa es que el partido va por ESPN, y yo no trabajo para esa pantalla, trabajo para Wingsports, pero sí vamos a hacer transmisión de ese partido aquí en el canal del relator, te espero por aquí William, ni más faltaba. Wallace, creo que está funcionando bien, te cuento, ¿eh? Vamos con Ciro. Ciro Navarro. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Uy, viejos relatores, Dios te bendiga, saludo desde Valledupar. Amén, mi hermanazo, Valledupar, qué rico. Oye, me crees una cosa y me disculpo contigo, Ciro, eh, no conozco Valledupar, parceiro, no conozco. No, hermano. Perdón. Tiene que echársela pasadita por acá, que puede un buen sancocho de gallina. No, hay que ir en un festival cuando todo esto pueda, cuando esto pase, un festival vallenático, ¿cierto? Sí. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Viejo Ciro, ¿qué nos quieres decir? ¿Sobre qué tema quieres hablar? Hoy el tema que toqué fue el tema de la Copa América, que digo, ni tan, ni tan positivos de, como dijo el presidente hoy, de decir, es que si no lo hacemos es absurdo. No, hasta ya no. Esperemos a ver. Ni tan negativo de que no la podemos hacer en mi posición, pero quiero saber la tuya y dímelo de frente, parcero. Dígamelo en la cara, calidoso, viejo Ciro. ¿Usted qué opina? ¿O de qué quiere hablar? Yo, yo considero que la Copa América no es prudente realizarla en esta contingencia que está viviendo Colombia y todo el mundo, Argentina, etcétera. No es apropiado para mí hacer la Copa América en estos momentos. En estos momentos, pero la Copa América es dentro de un mes. Ni siquiera dentro de un mes. O sea, quisieras que dijéramos ya no a la Copa América. Esa es tu posición, Ciro. Ahí, ¿me escuchan? Ahí te escucho, Ciro. Tu posición es ni siquiera dentro de un mes. O sea, dices, digamos, ya no. Esa es tu posición. Es que para mí un mes es también es muy corto tiempo porque mira cómo vamos con el tema de las vacunaciones. Más bien en los picos se están alzando. El el COVID no no da tregua. El sistema de salud de cada país están colapsados. La verdad que ni a corto ni a mediano plazo pienso yo que la Copa América sería viable. Vale, vale, papá, perfecto. Eso es lo que quiero que ustedes den su opinión. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Me parece que estemos en desacuerdo y que lo hagamos con educación nos nos hace crecer a los dos viejos, Ciro. Ciro, te mando un abrazo de quien. Yo pienso, antes de irme, yo pienso, yo pienso, yo quiero ver esa final junior equidad dos mil diez. Oh, 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 que final brava, eh. Final brava esa. Te digo, te digo la verdad. Yo le cogí un respeto a equidad con lo que hizo contra Nacional. Te digo, eh, para mí, equidad es favorito al título. No, equidad es un chicharrón y cada equidad es un chicharrón. Bravo, monstruo. Dijo, Ciro, va a estar lindo eso. Te mando un abrazo a ti. Saludos. Y a todos. Bendiciones, saludos. Tengo que conocer, hermano, ya llegará el momento. Voy con Paola. Paola, que también está, eh, la verdad, estoy encantado y creo, les digo algo, hoy me siento muy bien haciéndolo, porque siento que estamos haciendo algo de calidad. Yo les dije que estamos intentando crecer y creo que lo estamos logrando. Voy con Paola. Paola todavía está por aquí. Hola, Paola. Hola. Paola Vázquez, ¿Dónde estás? Sí, en Bogotá. Bogotá, hincha de quién, mi amor? De Santa Fe. De Independiente Santa Fe de León y debes estar golpeadísima, ¿No? Golpeadísima. Es que no hay goleador. Sí, muy brava, sí. No, no hay goleador. Después de que se fue a Rangel, que no duró nada en mis cinco días. Muy bravo. Es muy fuerte y Valdés ya no es el mismo, con las lesiones que ha tenido, no, no es lo mismo. Muy duro, muy duro. ¿Y de qué quieres hablar? Aquí con el relator de Santa Fe. No. Ah, del del real. Ah, te gusta el real. Uy, el baile que les metieron. Perdóname, no me quiero burlar de ti, pero te digo. No. Qué pasada por no se comieron una goleada porque Dios es grande. Y porque tenemos a Courtois. Claro. Y lo juro antes lo criticaba mucho. Mucho desde que empecé. O sea, cuando empecé, dije, no sé, no es Keylor, no es Keylor. Y ahora, fue el salvador, si no hubiera, no se hubieran cogido como 6-0. No, es muy bravo. Lo de hoy, mira que el moral en saqué largo fue 14 a 3. Sí, yo lo vi. O sea, 14 oportunidades de ¿Estás viendo el show? Sí, yo soy fan del show. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Total, soy una bot de alemán, pero también apoya. Muy bien, aquí veo a Alejandra Arteta, dice Eduardo Luis, ¿Usted cree que el perfume volverá contra Fulminense o contra River? Yo creo que él jugará contra River, espero que lo haga el perfume. Bueno, mi amor, te mando un abrazo. ¿Pero será que se recupera el Alesio? Sí, no sé, yo espero que sí, yo espero que sí. Dicen que ya estaría para este fin de semana, lo que pasa es que no va a haber partido el fin de semana. Pues con la Calito Lima, ¿No? Pero es que ahorita Calito Lima. Dicen que se podría jugar el el lunes, pero están esperando que la que la conmebol también aplace un partido del Torima que tenía el martes, entonces está todo enloquecido, ¿Eh? Muy difícil. Te mando un abrazo, Paola. Gracias, Eduardo, y pa. Ya hasta luego. Leo la gente, Aníbal Llanos, saludos, pido mis hijos desde Panamá, apoyando a mi junior, un abrazo para Aníbal Llanos. Tengo más mensajes, por favor. Hay mucha gente que se está reportando con nosotros, de verdad que muchísimas gracias, y a esta hora, un vivo que salió ahí de afán, y sale bien. Humberto Blas Molina, la final será Junior Equidad, dice Humberto Blas Molina. Jorge Luis Peralta, saludos, Eduardo Luis desde Bogotá, un saludo para ti, Jorge Luis, abrazo enorme. Por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Qué dice? Aparece que alguien se llama Adolfo que quiere participar. Vamos con Steven, Steven, ¿Qué? ¿Estiven Arce o qué? No, no creo. A ver, Steven me dice que está por acá, vamos a invitar a Steven a compartir con nosotros. Viejo Steven, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo vamos? Bien, mi pana, ¿Dónde estás, mijo? ¿En qué parte? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿Dónde estás? Río Negro, Antioquia. Río Negro, qué bueno, mijo, ¿Hincha de quién, parce? Hola, hola. ¿Qué le pasó? Ahí te escucho, hermano, un abrazo para Miguel Ríos en Queens, New York. Me mostro, contame, ¿Hincha de quién? Atlético Nacional. Bien, papá, ¿Y qué quieres decir, mi hermano, del verdolaga o de qué? No, era para opinar sobre por qué no se pudo, ¿Por qué no se pudo colocar un país como intermedio de los dos equipos entre Argentina y Colombia? ¿Por qué ir hasta Asunción Paraguay, fue? Sí, es una de las cosas que critiqué de la Conmebol, amigo, porque me pareció, te cuento, me pareció que fue un error. ¿Por qué tan lejos, más bien cerca? Totalmente, como hicieron con Junior, por ejemplo, Junior Fluminense, dijeron que se juegue aquí en Guayaquil, está mucho más cerca. El partido de Tolima, creo que lo pusieron en Lima, que es mucho más cerca, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso me pareció una decisión que terminó beneficiando mucho a los argentinos y perjudicando a los colombianos. Creo que fue un error de Conmebol, porque excusa no hay, mi hermano. Te mando un abrazo gigante, papá, cuídate mucho. Gracias, Jesús Vera. Saludos, Edu, yo veo la final Tolima, equidad, dice Jesús Vera. Un abrazo para Jesús Vera. Mucha gente que se ha conectado con nosotros esta noche. Vamos a sacar una persona más. Alex O, dice, saludos relatores desde Bucaramanga. Un abrazo a Alex O, que lo sigo leyendo también por acá. Una última llamada, una última llamada, por favor, y lo dejamos así, y seguramente leeré algunos mensajes más. Adolfo, que estaba pidiendo hace rato participar, pero pon la cámara. Si no te veo, no me gusta. Si me gusta que me miren, Adolfo, entonces ponme la cámara y el micrófono y conversamos, porque si no, no lo disfruto tanto. Un abrazo para Marlos Gómez, a Miguel A. Gómez, dis saludos, Eduardo Luis, desde New York. Siempre te escucho. Muchas gracias, Arturo Fuentes. También saludos desde Pembroke, Pines, Florida. Un abrazo muy especial. Viejo Adolfo, ¿qué pasó con Adolfo? Que quería poner aquí a Adolfo, que había rogado hace rato y más. Lo vi aquí en el chat diciendo, quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar, pero si no me ponen la cámara, es imposible, ya no puede poner la cámara. Sin cámara, no, no, me gusta que ponga la cámara y el video. Una llamada más, podemos hacer una más o lo dejamos así. Miller, Andrés Caro, Eduardo Luis, para la Liga de Play 2, vuelva a los cuadrangulares, sí o no, saludos. Le gustan más los cuadrangulares que los playoffs. Está bien, está muy bien. Yo creo que podemos dejarlo así, agradecerle a todos ustedes, aquí les dejo mi posición, compartan este video, den like, descarguen OneFootball, la app especializada para futboleros, que aquí les dejamos el enlace, por favor, pongamos el enlace de OneFootball, para que la gente descargue la app completamente gratis, OneFootball. Le mando un abrazo, les deseo una linda noche, ojalá que todas sus cosas mejoren, le repito, le repito, les ofrezco excusas y en algún momento utilicé mis redes sociales para mis cosas personales, he decidido nunca más participar de ello y por eso los que dicen que estoy en silencio, espero que entiendan que es un acto de respeto, pero toda mi solidaridad para todas las personas que la pasan mal y todo mi cariño y espero que estos espacios por lo menos los distraigan un momento y lo saquen de la rutina. Todo mi cariño para ustedes, les deseo lo mejor, una linda noche y gracias a Wallace por este hermoso trabajo. Un abrazo.